No me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar No me quiero casar, en la cabeza te la puse mi viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Mejor que te afeité, mejor que laburé, mejor que maduré Ya me cansé de que me tome la cerveza Te voy a dar con una guitarra en la cabeza Mejor que te afeité, mejor que maduré, mejor que laburé Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de sombrero Mejor que te afeité, mejor que laburé, mejor que laburé Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación De la música, mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar No me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente será por él y mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero laburé, no me quiero casar Y en la cabeza te la puse mi viejo Que me sonaba como un rulo de la voz Mejor que te afeité, mejor que maduré, mejor que laburé Ya me cansé de que me tome la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Mejor que te afeité, mejor que maduré, mejor que laburé Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte la guitarra de sombrero Madre de Dios